A la éxito en conmemoración de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este proverbio bíblico se puede ver reflejado este miércoles de ceniza. Niños y jóvenes del Colegio Fátima fueron parte de esta liturgia. Hoy venimos a pedirte un corazón generoso. Un corazón generoso. Este miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma, que significa un periodo para dirigir el espíritu hacia las realidades que son verdaderamente importantes. Es importante fomentar la fe, hacer cultivar la fe en los niños, en los jóvenes. Iniciamos un tiempo litúrgico privilegiado, que es experimentar el amor y la misericordia de Dios y sobre todo prepararnos para la Pascua. Para los jóvenes, este es un paso más a renunciar a las malas cosas y a las necesidades terrenales y desarrollar un espíritu de humildad y sacrificio. A los más pequeñitos lo que les hacemos es énfasis de un cambio. El cambio de un corazón, les damos ejemplo de un corazón oscuro, un corazón de piedra, y luego le damos como símbolo un corazón rojo, un corazón de carne. Y eso es lo que simboliza el cambio, la transformación que debemos de tener. Es importante que en las instituciones tengamos valores, nos inculquen los valores, porque sólo así nosotros podemos ser, tenemos un cambio interno y sólo así podemos ser agentes de transformación para nuestra sociedad, porque lo espiritual tiene que ir en conjunto con todo lo que nos rodea. Yo estoy en el colegio desde pequeña y de prekínder, y el carisma anunciatista nos va también inculcando todo esto para que sepamos vivir la cuaresma desde la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Es muy importante empezar la cuaresma, ya que es tiempo de preparación para la resurrección del Señor. Con imágenes de Daniel Pérez, Kevin Bacterano Noticias, 4 Visión.